Cada vez está más claro que lo gamer también puede ser elegante y es que últimamente vemos diseños hermosísimos que se llevan muy bien de la mano un diseño sobrio con un poco de RGB Hoy en Eclipse te vamos a mostrar estos auriculares Corsair que son una maravilla tanto por fuera como por dentro con un diseño hermoso y una calidad de audio perfecta además de unos materiales de excelente calidad Los Corsair Virtuoso RGB Wireless son unos auriculares de gama alta con un sonido 7.1 Está construido en materiales de primera calidad con un plástico súper rígido y partes en aluminio tiene un color negro brillante y tiene algunas partes que son grises mate La combinación de colores es hermosa y como vemos las armonías son de cuerina que su principal trabajo es aislar el ruido externo para concentrarnos en lo que estamos escuchando También está cubierta con esta cuerina en la parte superior de la vincha y en ambas está rellena con una espuma viscoelástica para mayor comodidad Para agrandarla se siente muy rígida y que puede aguantar muchísimos años Tiene detalles como el logo en las orejas que se ilumina con un RGB hermosísimo y trae consigo un micrófono desmontable de muy alta calidad que se conecta vía USB para así tener menos delay En la parte derecha tenemos el botón de encendido que es para elegir de usarlo con cable o con conexión inalámbrica que es mediante el dongle USB que trae Además también vemos la ruedita del volumen que se siente de muy buena calidad Del otro lado nos vamos a encontrar con un puerto de carga el cual se conecta con cable USB-C que trae los mismos auriculares Además de un puerto jack para conectar el cable auxiliar que nos permite utilizarlo con celulares o con cualquier dispositivo Estos auriculares son muy rígidos pero a la vez muy cómodos Gracias a este recubrimiento que tienen las orejas y la vincha Además de que las orejas se pueden girar y podemos elegir entre usar o no el micrófono Ya sea con el botón que tiene el mismo micrófono en la parte inferior algo que es muy ingenioso o simplemente desconectándolo Si preferimos activarlo o desactivarlo con el botón te avisa si está en uso o no con un LED que tiene en la punta que se pone rojo si está muteado y verde si está encendido Estos auriculares están pensados para que te duran muchísimos años Y es que si lo dejás sin usar y están encendidos se van a apagar automáticamente después de un tiempo y lo que nos promete Corsair son unas 20 horas de uso inalámbrico lo que me parece que está muy bien en este rango de precio Obviamente estos auriculares son compatibles con la aplicación oficial de Corsair con la que puedes personalizar sea el RGB o aplicando filtros al micrófono y ecualizando el audio Los virtuosos cuentan con unos drivers de 50 milímetros los cuales son perfectos para este tipo de vinchas y una distancia de 18 metros para usarlo inalámbricamente El audio es muy bueno de alta calidad y cuenta con un 7.1 virtual que te ayuda muchísimo para saber de dónde vienen los enemigos o cómo estás jugando ya que te sumerge en un espacio virtual para que puedas escuchar cuando los sonidos vienen de adelante de atrás de los costados o de cualquier lado y así puedes reconocerlo fácilmente Esto obviamente mejora muchísimo la experiencia de juego así que verdaderamente son unos auriculares fantásticos Ahora les voy a dejar con una prueba de micrófono y de audio para que ustedes mismos lo juzguen Esta es la prueba de micrófono de los auriculares Corsair Virtuoso RGB Wireless A mí me parecen excelentes ¿A ustedes qué les parece? Déjenme en los comentarios Y bueno, estos auriculares me parecen muy pero muy buenos Me atrevería a decir que por esta gama de precios es lo mejor que hay Y lo mejor de todo es que lo conseguís al mejor precio en nuestra tienda online o en nuestro local físico que se encuentra en Capital Federal Este fue el video Si llegan hasta acá pienso que fue porque les gustó o aunque ya los informó Así que solo les puedo pedir que se suscriban a este canal y que me dejen abajo en comentarios qué les pareció esta review No se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales donde hacemos sorteos o torneos con premios para que ustedes también se puedan ganar algo Yo soy Joven Gracias por acompañarnos hasta el final y como siempre digo si no se defiende la tecnología